Luego del análisis de registros de videos, la policía reporta que ha podido evidenciar la participación directa de 12 personas que serían presuntamente los responsables de los destrozos ocurridos en Barranca Bermeja el día 5 de mayo de este año. Es de anotar que estos sujetos son investigados por los delitos de ataque a servidor público, daño en bienes del Estado y la obstrucción de vía pública, daño en bienes ajenos y lesiones personales. Se requiere de un trabajo coordinado entre la Policía Nacional y la comunidad para poder prevenir la comisión de los diferentes delitos en el desarrollo de estas protestas sociales. Por tal razón, hacemos el llamado a la comunidad para que nos suministre información que conduzca a la identificación y judicialización de estas personas que han vandalizado las manifestaciones en Barranca Bermeja. Estos destrozos, entre otros, dice la policía, son destrucción de un semáforo, el ataque violento a varios establecimientos comerciales en el sector de La Porra, así como de las oficinas de infraestructura y de las instalaciones del CRAF. Apoyándonos en el componente tecnológico y luego del análisis de más de 4.680 minutos de video continuo, hemos podido evidenciar la participación directa de 12 sujetos, quienes presuntamente serían los responsables de la destrucción de un semáforo, el ataque violento a varios establecimientos comerciales en el sector La Porra, así mismo las oficinas de infraestructura distrital, las instalaciones del centro de atención a víctimas CRAF y la destrucción de una cámara del circuito cerrado de seguridad del distrito de Barranca Bermeja. La policía anota que las personas identificadas ahora son investigadas por los delitos de ataque a servidor público, daño en bienes del Estado y obstrucción en vía pública, daño en bien ajeno y lesiones personales.